Según cuentan, Adolfo Aristizábal era un comerciante caleño que tenía un espíritu de trabajo desinteresado por la comunidad. Este personaje padecía de una extraña enfermedad en la sangre, por lo que empezó a secuestrar niños para extraerle su sangre y luego inyectársela en sus propias venas. Si pillan con un poco de magia, se puede también crear mitos. Este es un ejemplo en perfil de tiempo real. Hola, mi nombre es David Mozos y hago magia de cerca. Este es mi perfil en tiempo real. Empecé en el Cuento de la Magia porque desde muy pequeño me gustaba ver magos en televisión. Tengo aquí una esponja de aquí, dejamos la otra, cierra la mano, cierra la mano, cierra la mano, cierra la mano. Uno, dos y tres, ¿cierto? Sabes que tú tienes una ahí, ¿cierto? Sí, abre la mano por favor. Muy despacio, muy despacio. Tenemos que... muestra, muestra cuántas hay. Bien, bien, bien. Hay muchas especialidades en la magia. Está la que yo hago que es magia de cerca, que incluye magia con cartas, magia con monedas, con objetos cotidianos. Hay manipulación de cartas, que les voy a mostrar algo muy suave, muy breve, que es manipulación de cartas. Deme un segundo, por favor. Mira, puedes ver aquí la baraja, ¿cierto? Uno, dos y... Ya la desaparezco. La magia es tan antigua como el mismo hombre, la verdad. Hay, inclusive, jeroglíficos, donde se muestra a una persona jugando con una copa y una bola y la gente, pues, tratando de avinar dónde está la copa, dónde está la bola. Todo queda en la mente de los espectadores. Nosotros no tratamos de decir que tenemos poderes sobrenaturales. Simplemente creamos ilusiones en la mente de las personas. Y ese es el trabajo de un mago, crear ilusiones en la mente de las personas. Y que crean que lo imposible es posible. Tenemos nueve de diamantes, siete de picas, reina de diamantes y cinco de troles. Esto no es una muy buena mano de poker, ¿sí o no? Pero yo te voy a ayudar y mira lo que vamos a hacer. Si hago así, uno, dos y tres, ahí ya te puedo ayudar. Tienes los cuatro. Y bueno, y para finalizar, les tengo acá, chan, 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 un juego de magia. Este juego yo le llamo la carta vampiro. Los aldeanos y la reina se adentraron en el bosque. El vampiro entró al bosque y atacó a uno de los aldeanos. Como buen vampiro que es, pues le succionó la sangre. La reina alcanzó a ir, el segundo aldeano alcanzó a ir, pero el tercer aldeano no alcanzó a ir y le succionaron la sangre. La reina, la más difícil de todas. Llegó el vampiro, se la acercó una vez, no pudo hacerla su víctima. Por segunda vez la atacó y tampoco pudo ser su víctima. Ya por tercera vez, con más ímpeto y con más ganas, el vampiro la pudo hacer su víctima. Como este tema es de mitos y leyendas, quiero que sepan que el vampiro nunca existió. Hay cosas que en algún momento fueron mitos, pero gracias a la tecnología, hoy son realidad. Miremos qué hay en TRTEC en tiempo real. Me imagino que muchos de ustedes están interesados en aprender a jugar golf, pero no tienen ni idea cómo se hace. Por eso hoy, en TRTEC, Senso Glove. Una compañía alemana llamada Senso Solutions ha querido dar solución a las fallas que tiene la gente cuando quiere aprender a jugar golf. Por eso, ha creado Senso Glove, un guante que te enseñará a ser un buen golfista. El Senso Glove es un guante totalmente digital. Incorpora un número de sensores y una pequeña pantalla LED en la parte superior, que informa al jugador la presión que éste está ejerciendo sobre el palo. Además de eso, le da consejos para realizar el golpe de la manera más eficiente posible. Lo que tiene que hacer quien use el guante es marcar en su objetivo de presión una escala de 1 a 18, para que así el Senso Glove analice y muestre la presión, indicando con un sonido si el golpe es demasiado fuerte. Ahora no hay excusa para no aprender a jugar golf. Recuerden escribirnos a tiemporeal.edu.co. Esto fue TRTEC en tiempo real. Siempre en los colegios hay como que allá atrás pasa algo, por allá. ¿Qué han escuchado? Aquí cuando yo llegué, que decían que esto era un cementerio. Sí, todo el mundo quedó dromado, que era un cementerio. Y también por allá había una casita, entonces... Era la casa de las brujas, ¿no? Sí, entonces todo el mundo decía, no, que la casa de las brujas, que la casa de las brujas. Entonces eso tenía como un motor de la piscina y cada vez que sonaba, entonces todo el mundo decía, no, que la bruja viene, la bruja viene. Entonces decían que era un cementerio porque allá atrás hay como una tapia y tiene una manchita rara, entonces decían que era Drácula, que yo no sé qué. Pero pues no, a mí nunca me dio miedo. Solamente corrió. Cuando los otros corrían, yo y corría. Algo pasaba. Mientras yo oí a que mi abuela me cuente algunas historias, vamos a un corte comerciales en tiempo real. En los años 60 y 70, los niños caleños jugaban en terrenos baldíos de una calle en construcción llamados Mangones. Eran estos lugares donde Adolfo Aristizal cometía sus crímenes, de ahí su apodo, Monstruo de los Mangones. Existen otras versiones acerca de quién fue este personaje. Lo cierto es que las autoridades nunca pudieron capturarlo.